Los vendidos de YouTube porque les interesa más Pues la plata que les interesa Pues es obvio, es un negocio, pero entonces La cagada es que lo quieren seguir vendiendo Como el lugar para creadores Y la creatividad y la huevonada Pero pues no viejo, o sea, si ustedes no tienen contenido Que le interese a las marcas Se jode Carlos, entre bebé, que usted está acostumbrado A escuchar a puros Rolos Y Andrino Entre bebé, entre vecino Vecino, entre Andrino acaba de salir del trabajo No, perdón, pero Carlos es de Es clase alta, así que no creo que haya escuchado la palabra nunca ¿Cuál es el rol? Altísimo Pues hagámoslo, ¿qué? Pues eso está diciendo ¿Empiezan o qué mondada está diciendo? Listo, entonces Nos fuimos, entonces ¿a cuántos rondas Empecemos? Con cinco, dale Dale, joven ¿Vos pediste el Discord? ¿Por qué es esto? ¿Por qué no? Ah, eso ya Ya lo tengo No, mentira Ya No puede ser No me lo puedo creer ¡Qué bueno soy en este videojuego en línea! ¿Qué? Ah, este Soy muy bueno, tío Soy muy bueno Pero naranja Ah, jodas Es verdad ¿Usted nunca ha visto un emo, viejo? Ah, no sé, lo hizo bien Yo desde que vi pez Conté las Las palabras Habla el que no sabe dibujar ¿A quién fue que no pude dibujar? Hola Hola Hola, hola Salud Oh, eso es un ya Eso es una Ah, papá Hoy no gana Hoy no gana David Me he puesto a practicar Y ya soy Pro Pero es que le está dibujando, güey Si no, yo le hubiera dado No, porque los dos también le adiviné yo primero Bueno Vamos a ver No, 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 no piense tan grande Yo sé que le gustan grandes Pero piensa normal Cerca ¿Cuál intento, chico? Diego, por favor ¿Yo qué? ¿Qué mierda? ¿Cómo es lo mejor que ha cerrado? Ah Pero por favor Déjenme en paz, güey No Uy, tengo el mismo error que André Eso es lo que pasa siempre por jugar en la En, en, ¿qué? En teléfono Bueno, no he cambiado nada de esto Vamos a ver Ok Eso es ¿Quién es ese Pokémon? No Esta mierda Bueno No le creía cuando dijo que no iba a dibujar bonito Pero yo le creo ¿Qué estamos? What the fuck ¿Qué estamos viendo? No ¿Pero qué es eso? O sea, me la sé, pero ajá No ¿En serio? ¿En serio, marica? Tetris ¡Lul! ¡Ah, la canción, la puto madre! ¡Claro! Oye, Carlos, ¿y tú qué? Pro Tetris Yo creo que era Tetris 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 Papi, no sé cómo es una mano, güey Uf, qué anatomía tan hijueputa ¿Se da la divina? Ah, pero está viendo la transmisión Ah, mierda No, pues yo literal Literal lo dije, maricón Dijo malo, pero Ah Cuando bajas a una de estas de las casas de la gente ¿Videos de cegos y esa vaina? Ajá No Eh, eh Palma de la mano Ah, soquete ¿Yo le he dibujado una palma? La próxima le he dibujado una palma Palma de la mano, ¿no? Ajá Porque toca así, con plastilina Al lado ¿Qué? ¡Hala, verga! Pero cogiste una regla Eh, ¿cómo se llamó esto? ¿No? ¡Ja! ¿Cómo se llama esta vaina? Eh, ¿qué? ¿Qué? ¡Fuadrada! ¿Ok? ¿Qué es? ¿No oí el martes? ¿No oí el lunes? ¡Ah, ok, 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 ok No lo sé, yo ya salí en vacaciones A mí todos los días son los mismos Marica De las ocho materias que matricule Cancelé seis Así que las dos que me quedaron Me fue bien ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Qué? ¿Cómo sigas a...? Sí, la simpatía ¿No te compras el arce? ¡Y, cara! ¿Y cuáles pasó? Historia y qué más? Las que nada tienen que ver con diseño, exacto Las complementarias, no, las selectivas Que son astronomía Y... ¿Y sociedad? ¿Cómo llamaba esa mierda? Bueno, no sé Seamos bien ¡Hola, verga! Espera que Twitch le pague la universidad cuando le quiten la beca, ¿ya? En fin, este... Nah, no, todavía estoy perfecto Pues, tengo que pagar un semestre, pero los demás ya están pagados ¿Qué es esa vaina? No, jodas, malica Ah, ya Es eso ¿Qué, el ventilador? ¿Viento? ¡Oh, my God! Y escribí viento Gracias El último ilustrador over 9000, o sea, yo ¡Jajaja! 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 Ya me estresé Quita esa cara desfeliciada ¿Por qué puse esa caja? Ah, ¿cómo es que llamaba esa vaina? ¿Qué pasó, americano? Eres mía para siempre Gracias por el follow Scientific C-C-C-R Hola Hola By the way ¡Luz! ¡Uh! ¿Qué pasó con los americanos? ¿Qué pasó? ¡Jajaja! 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 ¡Llamaste triste! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Casi ¿Cómo va a equivocarme así? Ventilador ¡Finger, fingerspin! A ver, men ¿Cómo no vas a salir? ¡Mierda! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Jajaja! No, ni siquiera yo entro en esta puta moda de mierda. Gracias a Dios. Diosito que me protegió en eso. Ay, no, no, no. Maldita sea. Bien. Son nicas, no sé qué significa lo de nicas. Ay, caragüenses. Sí, no puedo poner el color. No importa, es que otro... Todos somos colombianos. Es un color. Es incolor. No me diga. O sea, el dibujo es este. Sí, pero no puedo poner el color que es. No jodas, en serio lo escribiste mal. O sea, yo no hago nada. Yo solamente veo un color azul. Me la ganó, me la ganó. Es azul. Es negro. No, hubiera hecho... Hubiera hecho... Hubiera hecho... Hubiera hecho Faustino Asprilla. Y ya, a los dos le pegamos. A la verga. No puedo escoger el puto color. Voy a poner a dibujar este, man. Yo quiero ver el primero que saca un dibujo bonito. O que sea de calidad. A ver, mijo. Estamos con el mouse. No chimbee. Pero este, man. Aparte, vea la maravilla de cosas que usted hace. Pero este hijo de puta. O sea, te puede caer mal. A ver, hasta el momento sabemos que tú estudias una mierda referente a eso. Así que... Todos... Ah, no te lo comenté. Aquí todos son diseñadores. Yo estudio. Ellos son. Ah, bueno. Entonces, peor aún. Te están metiendo en el nepe, wey. A ver. ¿Cómo es posible que no lo adivinen? Si supereas. Alguien se fue. Ya me fui. Se cayó. Dijeron que necesitaban a alguien que dibujara bonito y se vuelve a aprender el... Hablan como dominicanos. Yo no sé. Yo no sé ni cómo hablan los dominicanos. Ay. Es verdad. Está súper fácil. Pero porfa... La partecita de arriba es más rosado, viste. Amigo, yo qué sé. No soy Dexter, perdón. Aparte no hay rosado. Esto no tiene los 256 mil colores de Adobe. Solo tenemos una paleta de 12, gracias. Ay, qué lindo. Se enojó. Fuck you. Sí, Pem, lo estoy dibujando yo, pero gracias por la pista. Qué fin. Muy bien. No sé si tú, qué lindo. Qué lindo me gusta. Qué lindo me gusta. Genio, pero no clarividente, perro idiota. ¿Clarividente? Sí, una persona que adivina el futuro. Ah, que clarinete. Algo así. Dejé de comer, hombre. No. Yo no sé. Tenga respeto. Yo no silencie el micrófono y acabé de comer, güey. Me da pena con la gente que los está viendo, ¿qué paga para verlo comer? Sí, marica. ¿O les gusta? Voy a poner el título ASMR. Tengo rayando un plato. Una persona que no sabe comer. ¿Qué asco me he dado a mí mismo? A ver. What the fuck. Horrible. ¿Qué asco me he dado a mí mismo? ¿Te vas a la verga? ¿Qué? Tengo dos palabras. Me pregunto a los André y hoja muy bien, porque os estoy viendo que esto sí. Está buenísimo el dibujo. Está buenísimo el dibujo. ¿Ese man ya le ha pegado o no, joda? Es lo mejor que puedo hacer. No puedo hacerlo. Ah. Una marihuana al lado. O sea, ponga la marihuana al lado y una furgoneta. Ah, ya. Snoop Dogg. Oh. Coño. Snoop Dogg. Cuando dijo marihuana, yo pensé fue en el Snoop Dogg. O sea, maldito. Ooooo. Ooooo. No sé. Hacer todo lo normal, hacer todo posible. Eh, ok. No sé cómo hacer esto. Esto es un brazo. Esto es un brazo. Esto es un brazo. Ok. Esto es otro brazo. Ok. La parte importante viene aquí. Esto de aquí. Y vamos a hacer estas cosas aquí así. Eh. Antes va. No. Sí. ¿Por qué nos creen mal o qué? Sí. ¿Cómo es que esa mierda? No, ¿a quién? No, ¿cómo es? No, no, no le iba a adivinar nunca. No, se los di a todos. Que puto ca... Viejo, pero es que... A ver, y el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Los gris. ¿Qué verga es eso? Un ombligo. ¿Cómo llama eso? Mira. La verga, puto y letrado, hijo de tu monada. ¿Cómo se llama Zapier? Ahora resulta que es una capa menstrual y yo estoy viendo un... ¿Qué? ¿Qué es esta mierda? Carne. Oh, tiene tilde. Así sí que me ubiqué. No. Carne. No le pego, marica, no puede. Carne. No, marica. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, jamón, jamón, llevo aquí. ¿Dónde es tú? Carajo. Un chile atrado. Bueno, no sé dónde. Supongo que esto es en Los Ángeles, porque aquí no, pero bueno. ¿Quieres mudar? ¿Quieres mudar? Ah, por ejemplo. Dreamworks. 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 Esto es una mesa, y esto es una campana donde se toca, esto se parece mierda de hecho. Es que los ángeles. Pues en Los Ángeles, porque aquí no son así. ¿Y para qué la hijueputa de Luna? Porque aquí está el Hotel La Luna. Aquí sí suena así, me parió. Aquí sí suena así, un edificio gigante. Si le tengo una Luna que se llame La Luna, es un motelucho de... Ya, 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 es un motel. Es un motel, es un motel. No, es un motel, aquí es un motel. La Luna es un motel. No joda. No. Esa vaina es un motel, aquí y en la Luna. A ver, ¿quién le toca? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Mi primo no adivina ni lo más básico, verguía. Tampoco sé, o sea, dibujé muy bien a Machin' Plan. Mmm, ¿cómo se llama esto? Morrigues con... es con esto, ¿no? Sí, pero aún así no funciona. A ver, ¿qué onda? What? Sí, sí, sí. Hizar bandera. Eh, Bam. Hizar bandera. Qué vainas de esa mierda. Bam, tú todavía estás en este... ¿servidor de banderaMe? ¡jänen! O sea, se siente como que, que, no, vete a la vergui, le toca a Pemboe. Que verga. Cuatro letras. Anda, verga. ¿Qué? El, el tenis. No, no, le puse dos cosas mal, vay. Pero cómo, o sea, ¿dónde ves tú el chulito? Eres un mierda, Pemboe. No joda. Yo estaba por callo cuando estás viendo la N claramente ahí. No lo había visto, bro. A ver, a ver. No, y no me toca a mí, qué verga, o sea, ¿por qué? ¿Por qué? Que son cuatro letras. Este es el logo de Nike. ¿Sí? Ajá. Este es el logo de Adidas. Este es el logo de Volkswagen. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Va a ser muy fácil y sencillo. Me lleva 500 puntos. A ver, primero vamos a hacer, eh, un cuerpo. Sí, normalitos, piernas. Aquí vamos a separarlas. Uy, a la verga. Bueno, supongamos que esta es otra pierna, o sea, no vean eso. Y... Y lo importante, lo interesante, se basa en sus colores. O sea, ese man se viste de rojo. De rojito. Y de azul. Eh... Hace... No. Oh, este otro. Ya, ya. No puede ser. Es que hay dos que se visten de rojito y azul, Sarri. Es el color de la sensación. Y se cuelga de edificios y demás. Ya. No, pues, fue trampa. Y eso... Eso es ser, ¿eh? A ver, me ha engajado bien. No importa de dónde se cuelgue. Es una estelaraña, mijo. Con tus pensamientos homófobos. Homófobos. Mmm. ¿Lol? Por fin. Oh, sí. Sí, bebé. Síiii. Qué monos. No voy a ganar. Bueno, por lo menos no subí el otro. Por fin. Un dibujo que por lo menos si era así, merece la pena. Arquería, vete a la vez. Tienes que escribir eso. ¿Quién dibujó la... esta? Mmm. Dile a PEM que no se vale mirar la... el chat o lo que sea. Yo me salí de stream por lo mismo. Hola, verga. Vale. ¿Qué? Un machete. No jodas. Echame un machete, wey. Nala, bebé. No, PEM se metió en el stream. Qué mierda. No se puede ver aquí tampoco. Está tapado. Ay, ay, ay. Ojo, el TAPEM que se van a perenar. Nah, eso fue el culo del maricón. ¿A quién le falta? ¿Carlos en serio? Pá, se lo jodas. ¿En serio? O sea, haz un puto cuchillo normal, imbécil. Papi, ¿yo qué es? Esa mierda era un cuchillo de puto. Yo que estoy carnicero a la verga. Parece el de Salem Hill. Pero sigue siendo un cuchillo. El cuchillo, tío, tío. Come tu cosa para retardado atún con arroz. Esta es la verga. Atún con arroz. Y salchichas. Sí. No. Oh. Sí, bebé. Sí. Un costo. Está una chimba. Está una chimba. Bien, le quedó bien. . . . Tu te voy de tercero, imposible. Eh, me escriben en el chat qué es. Eh, ah. . . ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! Me ganó. Punto son cinco letras. Genio. Perdóname, pero ni idea. Verga, men. ¿Really? Y... ¿Really? Puta. Luna, vete a la verga, men. La Luna es... La Luna todo el mundo sabe que es café. A ver... Como Pem dibujó una manada... O sea, dibujó una estupidez. Vamos a dibujar una estupidez también. O sea, digamos que esto... Este es una persona que vete a la verga. Este es alguien. Este es alguien. Están sus... ...cachetes, pero... ...no se llaman cachetes. En este se llama... Uy, hijo de puta, Diego. Cabeza de moda. Ya, no es culpa. ¿Qué pedazo de dibujo? Apenas me da ganas de morirme. Ese es un negro que me da miedo, la verdad. Algo así... Algo así, Pem, pero sin la S. Sin la S. Algo así... No, no, no. No, 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 no. Esto, esto es lo importante. Sin la S. Payao. Sin la S, Pem. Hola, pero de verdad... No jodas. Bien. Pero si la escribí yo... Me enseñó cómo se dibuja. A ver, vio. A ver, enséñenme. Ubisoft. Si lo escribes bien, igual y mejor. No, si lo escribes bien, igual te resulta, Pem. Si. Me encanta esa... 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 Así suena, entiendo que sí suena, pero... ¿Quién conoce los Rosales? ¿De qué estamos hablando? Es un barrio. Bueno, barrio. Sí, es un barrio. ¿En Bogotá? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. O sea, es un barrio en Bogotá. No jodas. Quiero cacao, quiero cacao. No, no, no. Es... Quiero cacao, quiero cacao. Pero tienes huevo, marica. ¿Qué? Un loro es verde, huevón. ¿Qué eres? Ese pico. Ese pico. Ese pico no es así, hermano. ¿Yo qué vas a saber? ¿Cómo hijo de putas? Es un pico. Agradece que le dibujé bien a mi puto cuerpo. En fin. Tampoco. Tampoco. Dejemos pasar al nene. Déjelo con su dibujo de apabrotistas. Ahorita voy a dibujar un loro para que les enseñe cómo es. Se me va... Me va ilustrar a todos, no sé. No sé qué es, pero me gusta. ¿Eso es una armadura? Marica cogió la tableta. No, he jugado con Maos según el video que hizo. Se está dibujando a él. Yo te estoy viendo ahí. Ahora es Hitler. Que mierda es. Que mierda es. Que Marica hoy empezó a dibujar Cuenta la verga. Empecé a dibujar... Ay Dios. Qué güero. Ella es peroдиoso. Jajajajajajajajajaja La verdad de arriba Pobreo ¿Y si va? Dibujo Ay Dios Hombre ¿Por qué en la escuela le pegaban? ¡Ah! Por el nerviéndolo a Pío de País Se la pega y ganaba A ver qué culo es esto... planera... Wow... Wow, Fern, tú puedes... Qué mo... Qué verga es eso... Bien... Bien... Bien, 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 bien... WTF... Por ahí era... Sí... A ver... Este es sencillo pero lo voy a hacer difícil porque... Si escribís 5, no escribías 6 letras... Concentrate en el juego... Me estoy concentrando... ¿Ustedes piensan que es? Sí, porque sí es... Pero muchos hombres le decimos... De muchas formas... No tengo ni pu... Oh... ¿Eso es un sapo? Qué verga... No... A ver... A ver... A ver... Muchas veces simplemente... Vamos así al baño... Vamos a... Al baño... No... 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 Ah... Por querer hacer esto... Esta dinámica divertida... No... Por querer hacer... Esto... Cool... La verdad estaba bien pero yo vi una herradura... Porque la etapa es al revés... Eh... Qué verga... What? ¿Es al revés? Lo estaba haciendo... Lo estaba haciendo... O sea... Lo estaba haciendo... La perspectiva de la pared... Vean un sueño... Cómo es un loro... Diego... No pudo... Ah... Pero ya... Ya le vi la forma... Eso era una burraca... Digo... Un... ¿Cómo llamaba esta cosa? Lo que está en... Lo que está en nuestro escudo... Coño... Un... Un cóndor... Un cóndor... Un cóndor... Un cóndor... Un cóndor... Eso... Un cóndor... Eh... Parse... ¿Cómo dibujo esto? Abierto... ¿Qué es esa mierda? A ver... Está largo... ¿Cómo dibujo esto? Ah... ¿Sabes qué? Lo voy a hacer en partes... Eso es una caja... Esto es el Mjornir... Esto es... Oh... No... Marica... O sea... Pero ya me está viendo su directo... Vente a la verga... Esto es un screwdriver... Ah... Ah... ¿Así se llama? Destornillador... ¿Sí? ¿Es así? ¿Screw... Screwdriver? Si... Destornillador... Ya... Es que... Lo estaba sufriendo... ¿Qué más hay por ahí? Yo qué sé... Una... Una de estas... ¿Ve? ¿La escribió bien y no se la reconoció? No... No es mesa... Es caja... What? Ah... Claro... Es caja... Sí... Ok... Bueno... Menos mal... Menos mal... Está sacando... Este... Fruto para el bañile... ¿No es algo como... Al acabado? ¿Qué? ¿Qué? Alante, un hematoma, un tumor, yo qué sé. ¿Leo? León. ¿Me anisa? ¿Me anisa ropa de mujer? ¿Usted qué se está poniendo de... ¿Corazón? ¿What? ¿Corazón roto? ¿Qué? ¿Qué? Nos vemos que Vallejo se pone ropa de mujer, ropa interior femenina. Puto tramposo de mierda. ¿Por qué corazón? O sea, porque tengo un putísimo corazón y un chocho ahí, o sea. Pregunto. What the fuck, agresividad. La agresividad. A la verga, ¿quién qué? Es Andri. ¿Cuándo llego Andri? Dos segundos. Bueno, ya un minuto. Ah... Oh, ya. Hola, Andri. ¿Por qué no entras al Discord? Ya está. Y si no está, ¿cómo le dirías hola? Ya, ya un momentito. Es que estoy terminando de preparar mi cena y... Ya me tengo bien. Ya sí respeta. Ah, es que ya sí respeta. Muchas gracias. ¿Tienes problemas? ¿Qué es eso? Salidrán, lo hizo con una rabia. ¡Faca, pafaca! Pues, 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 me adivinó. Mi primo también, que nunca adivinan. ¡Lol! ¡Qué estúpido soy! Mira, ya van a alcalde. ¡Fato! ¡Qué verga! No entiendo a Junta, de verdad. Dice, hola, Andri. ¿Por qué no entras al Discord? Pues, si no estuviera antes, ¿por qué estás diciendo hola, Andri? No, es que en un momentico dijeron que ya, ya está. ¿Puedes salir? ¿Eso es un clip, hermano? No. ¡Oh, Dios! Una línea y varios rayitos. ¡No joda! Y por esta razón es que yo no quedo primero. A ver... Las chispas son amarillas, no rojas. A la verga yo, ¿por qué leí esta palabra? ¿Por qué leí esta palabra? Bien. Que te sabes muy poco. ¡Oh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. A ver, este man tenía un ojo así. Y un ojo de este color. Y llevaba una escopeta. ¡Oh! Y mira que no me la he visto. A ver, cultos. ¡Cultos, cultos! ¿Qué pasó? ¿Cultísimos que se han visto estas pelis? ¡Espeta! ¡No jodas! Literalmente me la he visto. Ninguna. ¡Ay, Dios! Creo que voy a descansar porque mis dotes... ¡Buah, eso es heroína muy fuerte! ¡Ah, mira, me va a seguir perdeando! Se callan... Ok. Ahora irán... ¡Ah! No es así. Ya te enseñé a dibujarlo. ¡Ah, pues! Que quiere ilustrar, y sale puteado. Usito tontito. Ya lo se, el mejor Winnie the Pooh que han visto en vuestra vida. Ok. Mosca. Palitos en lugar de palillos. Me dice palitos chinos. Eres mía para siempre. Gracias por el follow. No joda. Que lindo pene. Buen nombre. Cuento que era hace 12 minutos. Que raro. No. Pues me acabo de decepcionar mi fondo. No jodas. Te falta la esquina si quieres pintar esa mierda azul gran. Oh. ¿En serio? ¿Y para qué es esa vaina? ¿Ah? No hay marica. Ah. No. ¿Ve qué? Ah. Ja, 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 ja. ¡Hue puta, hombre! ¿Era mi garra? ¿Mi garra? ¿Mi garra? ¿Qué pasa? ¿Para irme? ¿En serio? ¿Qué pasa? ¿Para irme? No joda. No sé cómo es que hace. No, ya ni me acuerdo. El cabello es el que me... Me esguardiento. ¿Pero si así es? No, es café. Siempre mis manos parecen un pie. Eso. Prendale dinamitas a las páginas. Ahora sí eres el único que la adivinó. Eso... Eso tiene que decir algo. ¡Ojo! ¡Ojo! ¿Por qué no se advertencia siempre? La desaparición se engaña. ¡Ay, piro! ¿Ya la cogieron? No puede ser. ¿Cómo llamas esta mierda? Arroz con leche. Oya con H. ¿Puedes tirar mi piccola? ¡Claro! ¡Voyle! Alcance ahí weón. Traduciendo para la gente. ¿Puedes tirar mi piccola? Ah... Claramente no sé cómo es una espátula. Andrés es muy tesa con el teléfono, marica. A John le quedó grande dibujar ahí. Es que ya está acostumbrada a la experiencia. Borrada total. Se fue a John antes de que lo humillaran. No. 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 It's where pants. Gracias por ver el video. 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 No sé cómo llamas a mierda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Deberíamos escoger las más difíciles. ¿Duríamos escoger las más difíciles? Hágale. Las más complicadas. Dibujarlo solo con Hitler. Jajajajajajajajaja. Sería... si. Sería interesante. Coger un personaje y poder ponerme un personaje en diferentes situaciones. O explicarlo. Papi. En serio me tocó dibujar otra cosa porque si no no se ubican. Eh. Ah, ya. Que una complicada Uy no, esa ni siquiera se como va Entonces esta No, que chimbados Ahí esta Buen dibujo Estreando Ah, mi autoestima Es pajero, no pajis Como todos Va de la mano, es intrínseco Maldita sea Que va a ser La verdad es que no se como dibujaría esto Así tampoco Que si David, pero quita el porno y quítale el inglés Aunque esa palabra está en la... Un diccionario español, ¿cierto? Sí, es que novato es en español No, 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 amateur Ah, amateur sí también Eso es un programa de anglicismo Sí, 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 sí Ah, de hecho sí porque amateur es en español Amateur es en inglés Santo tiene cinco letras Santo tiene cinco letras No jodas No jodas Ay, no jodas No, 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 no era cabello Ah, es que es Hitler Lo estamos tomando en serio Lo de hacer a Hitler en diferentes situaciones Para explicarle Ah, eso fue lo que dijo Es que no lo había entendido No, 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 no Y en vez de manzanas Esto es prácticamente maniable Y no sé si las masticas así No, si es así No, se está haciendo un símbolo ¿Es al revés así? No, no, es la otra Es la otra, sí Pero No, es que también No, pero si no es tranquilo En la primera Sí, por eso sí En lo muy grande De la derecha Uy, 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 esta cosa enloqueció No, es al revés Es de las, es todas las manzanas ¿Sí? Sí Sí Ah, marica, sí Ok, vamos No, la mastica no es algo No, no es porque no es nazi También significa no sé qué mierda Una religión, no sé qué Sí, es de una, es en una religión Sí, sí Sino que Hitler lo mancilló De mala manera ¿Pero por qué le dibujan gorro? Ah, no, es que él tiene el cabello así Súper plano Por favor, que salga horno Ese escorzo está una mierda ¿Qué mierda estoy viendo? Ah, no, 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 no Jefe es un jefe Como putas Oh, eh, ¿cómo se llama? No Ah, ya ¿Qué es eso? Perdón Coño Empujar hacia arriba Pero en otra palabra No sé He relacionado con ese mito La espada en la piedra Pero no es un mito Bueno, es una leyenda Pero si yo lo escribí Ah, lo escribí mal Yo también lo escribimos mal No, re mal, nos faltó la X y la T A ver A ver A la vera Escalibur es con X Mi vida ha cambiado Con este Que todo Me encanta como Andy va a dos por hora Por eso no lo haría a Hitler Es que todo tiene que ser Hitler No sabía Así estamos haciendo ahorita Pues si quieres, ¿no? Ah Yo sí decía Pero porque se mantiene ese bigótico ahí Que tiene que ver Bueno, si fueran esto Qué bueno Estoy dibujando personitas Ahí está Voy a leer No puede ser Bien, 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 bien Bien, bien No puede ser Qué estomón Guaaaa Ah, qué bien Qué bien Las gafas están como muy grandes Primero pensé que era como alguien que buceaba Sí, yo estaba haciendo snowboarding Pero vi los cascos Espero que sea la pintura en la pared No, no, no Con razón Mi cara me ha parecido que era cercano Pues Fue No, no, no No, no Oye Perfecto Lo tenías perfecto, lastimado Es que ya no lo logro Bueno, mi gata parece que también está jugando porque se me paró en el teclado Joder, no había uno solo Cara de la muerte Lo voy a dar Ok Ok Oh vaya, al final esta mesa es más pequeña que yo Bien, bueno arquitecto El color verde es relevante Lo voy a hacer por aquí, es que lo que está en la pantalla es esto No sé cómo dibujarlo Está clarísimo No, es que tampoco me acuerdo de más hologríficos No Yo iba a decir Matrix No, es casi Gracias. ¿Los golpizan? ¿Los golpean? No. Es una conjugación de la primera palabra que haces. Mmm, puñetazo, ok. Hitler era enojado. Hitler fue un culturista. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Esto me recuerda a un póster. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Leela, entonces. Esa es la antítesis. ¿Qué es lo que se llama? 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 Tu Hitler se arrasuró y tiene tres ojos O puede ser que sí tiene tres ojos Por conveniencia del día Ah, no Cachitos, cachitos No sé cómo voy a hacer eso No, pero creo que es que dejó de dibujar Se cayó ¿Ves? Mira, ahora hay dos androids Bueno, creo que está aquí o está aquí, no lo sé Eh Sí, nada que hacer Tendrías que hacerlo sosteniendo Sí, pero dijo en falta Ok, eso está severo A ver La red se cayó por un momento Sacó de todo Pues ya volví ¿Se adivinaron lo que yo estaba escribiendo? No ¿Lo que yo estaba haciendo? Pantaron cachitos Ah, pero yo solo se los alcancé a hacer Debe ser cuando ya me vas a cabo de la cosa Sí, porque no sabía Uy, lol Le dice cachitos y colita Pues no sé No, no cambió Después de los tres ojos Y lo que hiciste detrás No sabía nada más No, lo que te digo Es que me sacó del El En internet se cayó Ah, me sale con que es ese marica que ha tenido un rayo en la cara Ah, este... Ay, ¿cómo se llama? Fuck Estoy perdidísima esta mano ¿Cómo se llama, güey? Sí Ay, casi que no Merguit William Wallace Sí, sí, sabía quién era Nunca he visto la peli, pero... Por... No sé, por los raps que veo Alguna vez escuché esa marica No, Wallace Sí, sí Pues sí, está bien No sé, está bien ¿Qué hago ahí? What the heck is that? What? ¿Qué es eso, güey? Te dije que era al revés. ¿Qué es eso, güey? ¿Ah? No doy, marica. Eh... ¿Dime otra? ¡Ah, ya! ¡Ah, ya lo puse! ¡Sí! ¡Válgame loco! ¡Asquiero! ¡Lo alcancé a poner! ¡Ah! ¡Nah! ¡Que me falta el amor! Buena, buena, sí. Lo desconcierta uno mucho el muñeco ese. Internet del apoco. Hace uno más cortico. Unas cuatro rondas. Y hagamos otro así, pero con... Con Homero. Con Homero, eso. Ahí está. Ni sé cómo es. Homero, breve. No, pero me lo ponen a mí de primeros. Pero... Pero el que me salió. Que es el... El filósofo. Cualquiera de los Simpsons. Cualquiera de los Simpsons. Cualquiera de los Simpsons. Ahí está. Si le sale más... Más fácil hacer otro personaje. Acá. No veo a los Simpsons nunca, va. Ah... ¿Y por qué está en rojo esta vaina? No. Doble así. Bueno, aprendí. A ver. Sí, mayor esfuerzo. Bien. Todo bien. Uff. Qué bueno soy. Eres una borraca. Ah, ¿qué es el? Shut the fuck up. Todavía viene a la puta palabra. Ah, oi, casi que no. Tengo que... Tengo que dar una boca más grande que los ojos. Uy... ¿Qué carajo es eso? No, paela. Me voy a tocar este. ¿Qué era? Pimiento morrón, ¿qué mierda es eso? Un pimiento morrón Mira quien vino a un clave, el padre más ejemplado ¿Te lo escribió? ¿Te duele? ¿Te duele? ¿Qué? 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 ¡Jerbana! Me acordé, la vez pasada. ¿Qué es esa mierda? Yo pensé que era un trofeo. Escúllax. ¿Qué es esa mierda? ¿Steve Jobs? No, esperes. Por cierto, yo escuché como pasaste el video y fue tiempo en el que no estaba. Me estaba recomendando cambiarme de carrera, LOL. ¿Qué pasa? ¿Por qué estaba tan depresionado? Hacerlo de cualquier color. ¿Cómo sea? Yo no sé, está mejor que el mío. Supongo que lo importante... Es que ese doctor superó. ... Ay, no puedo creer. ¿En serio era eso? Si Pero le faltó a los Simpsons Pues se voy a bajar la cara Es que tengo que empezar por ahí Gracias Hola Está bueno Estoy un dique ¿No, André? No Ay, qué hueva No Es que animas ¿Quién te interesa? ¿Mero? Pues sí También Repetido del anterior Del anterior episodio Ya vamos a ver Ah, claro Porque está en toalla Ay, muy bien Ay, muy bien Si ahora está dibujando ya y no... Y tiene delay Porque estaríamos escuchándolo hablar Seguro es dedos Manopla Oye, sí Hay dos Andrés Uy, güey Hay que escribir Y es que el dildo de Diego no alcanza No puedo dibujar ese hijo de puta, no lo puedo dibujar ¿Qué es eso, güey? Mira eso Bueno, como sea Literal es ese personaje A ver ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Por ahí es, por ahí está, lo puedes arreglar, lo tienes que hacer, link Ah, casi que no Sí, ¿pa' qué? Esa era. Sí, la ves, Joey. Sí, un poco de lo que no era. Dibujar a ese je puta, es que no puedo, ¿no? No tengo la cabeza. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!